De manera sorpresiva renunció Angélica Contreras a la Subdirección del Trabajo en Cozumel y a pesar de que se pensaba que era debido a conflictos y desacuerdos con el titular de esa dependencia en el municipio, se informó que la renuncia se debió por un cambio de residencia de un familiar cercano a la Subdirectora de Profesión Militar. De acuerdo a esto el alcalde cozumeleño tendrá que elegir un reemplazo o el cierre de esa dirección, sin embargo actualmente hay recursos aplicándose en forma de becas y capacitación en ese departamento del trabajo en la isla. Si te refieres al cambio de la Subdirectora pues es algo que pues no sé si ustedes están al tanto pero la licenciada Angélica Contreras es esposa de un militar, no sé qué rango tenga pero por el cambio que tuvo el señor a otra parte de nuestra nación pues se debe a que tuvo que presentar su renuncia para seguir pues a su esposo en este caso junto con sus hijos. Efectivamente hay una propuesta para una persona pero aquí la gente que dispone en este caso es el presidente municipal y recursos humanos, de manera que un servidor está esperando a quien nos va a mandar, incluso ya ayer precisamente me dijeron que viene otra persona que todavía no sabemos exactamente quién es su nombre, pues más que nada para dar seguimiento al gran trabajo que hizo la licenciada Angélica Contreras, que como ustedes saben sí hizo un excelente trabajo en este caso y ustedes saben que pues también con el apoyo de todos los que rodean esta administración se alzó mucho esta dirección. Por lo tanto no podemos darnos el lujo de que se venga para abajo precisamente por la confianza que me tiene depositado el presidente municipal. Lógico, no voy a quedarme sentado esperando a que pase el tiempo, hay que darle continuidad a esto, tratar quizás, que siempre ha sido mi lema, en superar al que deja este puesto. Con imágenes de Fernando Mis, reportó para Promovisión, Jorge Cupul. Gracias por ver el video.